Hola, soy Mercedes de la Rosa, estamos en Centro Urban Yoga. Yo hoy os voy a explicar distintas posturas para aliviar los dolores más comunes que tenemos hoy en día. Esta postura ayuda a liberar la tensión de la espalda baja de la zona lumbar. Vamos a llevar las rodillas hacia los hombros y vamos a activar las plantas de los pies hacia el pecho. Asegúrate de que tu sacro y que tus hombros están bien apoyados en el suelo. Desde ahí, lleva las manos detrás de tus rodillas. Si ves que es posible, puedes llevarlas también hacia la cara y la cara externa de tus plantas de los pies, siempre y cuando toda tu espalda esté apoyando el suelo. Haz cinco respiraciones aquí, tratando de llevar el ombligo un poquito más hacia tu columna vertebral. Desde ahí, suelta las plantas de los pies, junta las rodillas y lleva los brazos en cruz. Con la siguiente exhalación, lleva las rodillas hacia el hombro izquierdo y lleva tu mirada por encima del hombro derecho. Mantén aquí cinco respiraciones. Con la siguiente exhalación, vuelve a llevar las rodillas hacia el pecho y al exhalar, llévalas hacia tu urnula derecho y lleva tu mirada por encima del hombro izquierdo. Inhalando, vuelve a llevar las rodillas hacia el pecho y exhalando, lleva las plantas de los pies hacia el suelo. Enhalando, vuelve a llevar las rodillas hacia el pecho y exhalando, lleva las rodillas hacia el pecho y exhalando.